Hola amigas de mi papi, voy a probar como creo Mmm, queda rico Hola amigas, amigos Otra vez por acá con ustedes, traiéndole un nuevo video Espero que se encuentren bien Usted que me está mirando, le envío un fuerte abrazo Desde la instancia Y me alegra mucho saludarlos Y suscríbanse al canal y a ti en la campanita Gracias por ver mis videos, gracias por mirar todos los videos que yo subo Les agradezco mucho Les mando mil bendiciones y los dejo con el video Un abrazo para todos, adiós ¿Ya está lavado? ¿Sí? Se llama aquí en Colombia, le llamamos Bagre Bagre Hola amigos y amigas de mi papi Hoy, esto es el pescado que le vamos a echar Tomate Zanahoria Dos gamas de De piment... De... Ajo Ajo Y... Cien gramos de... De... De albeja De albeja Y este es el pescado Y este es el pescado La zanahoria De albeja Los ajos El pimiento rojo La roya cabertona Y el tomate Le vamos a oberir un poquito Ahorita le agregamos los condimentos al gusto, ¿no? Le vamos a agregar también un poquito de salsa negra Bueno, le vamos a agregar todos los condimentos requeridos Y a orejan Oréganos Vamos a agregar también la salsa negra que le había comentado Un poquitico de salsa negra Es que acá le echamos salsa Porque... Y le agregamos la... La sal La sal Le agregamos otro poquito y ya va a estar el sofrito Para agregarlo al pescado Para el mejor así... Están... Creído primero No es igual... Creído primero que echarle así crudo Y pues... Colocarlo a cocinar el pescado Es diferente Echaga diferente el sabor Me voy a sazonar El guiso O el aderezo Y después se lo aplicamos al pescado Este mechó mejor que el otro Que echarle... Colocarlo crudo Ahora como nos está quedando el... El aderezo El guiso Es bien rico Para darle el sabor al pescado, ¿no? Aquí donde... El toquecito del... Para que el pescado nos quede con... Con... Buen sabor Ya estuvo Ya como nos quedó Se ve muy rico Apagamos luego Y ya les sigo mostrando Bueno, ahora sí vamos a... Colocar una parte del sazón aquí Y vamos a colocar el pescado Lo vamos a... Rellenar A echarle aquí Por la parte de dentro Para que nos coja buen... Buen sabor, ¿no? Y el otro lo colocamos aquí encima Así que lo que les dije anteriormente Es diferente Echarle... Colocarle el sazón crudo El... Esto crudo La cebolla El tomate Todo esto crudo Que está en un sofrito Porque estos sofritos Ya tienen más sabor Se puede como les dije anteriormente Echarle todo crudo encima Y que... Al momento de la cocción Pues cocina Pero así Vamos a lograr un... Un mejor sazón Y en este caso De las comidas El sazón Es que... El que manda la... La parada En un restaurante En un sitio Donde vaya mambo A veces comidas El sazón es fundamental Bueno, ya lo colocamos ahí Así es como le queda a mi papi Lo colocamos ahí Y lo envolvemos Y como la parte que ustedes no quieran Pues... La parte que ustedes se le olviden Pónganle el video Y... Y... Digan a mi papi Pónganle likes Y... Suscríbanse Vean, entonces vamos a... Envolverlo bien Con cuidado Ahí Ahí Vean como nos quedó bien Envuelto Bueno, entonces Lo terminamos de envolver Con otro pedadito de papel Aluminio Y así nos quedó bien sellado Vean Así nos queda Para colocarlo en el horno Bueno, ya tengo el pescado aquí en esta En este recipiente Lo vamos a colocar al horno Lo vamos a colocar aquí al horno Aquí mi niña está colaborando Y acá ya lo metimos La vamos a cerrar Ahí ya lo cerramos Tenemos que esperar 5 minutos No Esperar 30 minutos Esperar 30 minutos Ok Para que... Para que se cocine Vamos a sacar el pescado del horno A ver como... Como va Ya pasaron 30 minutos Bueno, vamos a mirar como nos quedó Pescado al horno Uy, qué rico quedó Una maravilla ya ¿Qué es mi esposa colaborándome? Ah, nosotros se ve muy rico Quedó muy delicioso Vean Yo quisiera comérmelo ya Se ve súper delicioso Vean Yo quisiera comérmelo Amigo sola Vamos a probar a ver como quedó Puedo a mi mami Puedo a mi mami Que lo probé Que lo probé Que lo probé Quedó riquísimo, ¿no? Deliciosísimo Ahora yo Para que lo hagan los amigos y las amigas Vean Que lo probé Que lo probé A ver, toca aquí a mi esposo Que le dé la probada A ver como quedó Que lo probé Vamos a probar a ver como quedó Escava al horno Con estos condimientos Con este aderezo De un sabor delicioso Me gusta Limpísimo Salud para todos amigos Un abrazo Hasta el próximo video ¡Hasta el próximo video! Hasta el próximo video Mañana Hola amigos De mi papi Voy a probar como quedó ¡Mmm! ¡Qué rico! Chao